¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, parece ser que obligarán a Daniel Sancho a tener un abogado de oficio. Es decir, si llegado al caso, Daniel Sancho llega a juicio y no tiene abogado, le obligarían a tener un abogado de oficio. Y lo dicen muy claro los expertos que estaban en el día de ayer en el programa de Vamos a Ver, de Joaquín Prat, en el cual dicen que si llegado al caso, no tienen abogado, le obligarán a tener uno de Tailandia, además. Como ya nos dijo en su momento el periodista Luis Garrido, que estuvo con nosotros en algunas ocasiones en el canal. Tiene que ser que haya estudiado en Tailandia, que sea tailandés, que hable tailandés, todo este tipo de historia. Vale una serie de requisitos increíbles. Es decir, ¿qué quiere decir con todo esto? Que de nada sirve, de nada sirve tener un bufete de abogado o dos bufetes de abogados, tanto el de Ramón Chispirra y Carmen Balfagón, por un lado como portavoce, y otro como el de García Monte, si no lo tienes en Tailandia. Que sí, que te están asesorando, te están haciendo documentos que te puedan ayudar a la defensa para luego utilizarlo el futuro abogado tailandés. Pero de nada sirve si ahora mismo siguen sin tenerlo. Yo creo que todo esto aduce a una estrategia judicial. El motivo, sinceramente, no sé cuál es. No sé si es para que parezca desamparado. Totalmente absurdo, cuando mediáticamente sabemos que tiene dos bufetes de abogados detrás a sus espaldas. Con lo cual, en España, es verdad que no lo representan, que no lo pueden representar. Quiero dejar claro en este vídeo que no lo pueden representar, ni pueden actuar de ninguna manera, solamente trabajando a las espaldas. Y ya luego, el abogado tailandés se le diga, oye, tú tienes que transmitir esto que te hemos hecho nosotros. ¿Vale? Pero nada más. Bueno, vamos a escuchar parte del programa. Como sabéis, por tema de copirrayos pongo un trozo de la imagen para no tener problema. Pero bueno, lo importante es el contenido, en el cual, pues, bueno, dejan a las claras que tendrían que tener, obligarlo a tener un abogado tailandés de oficio. Si en tal caso, pues, llegado el momento, no contratase Rodolfo Sancho para su hijo una defensa. Y también van a hablar sobre, bueno, el tema de la premeditación, el tema de que, bueno, están intentando justificar la defensa porque se agarran un clavo ardiendo de que, bueno, como era chef, esas herramientas que utilizó para desmembrar a Edwin Garrieta, pues serían para la cocina, ¿no? No hay un asistente, no tiene un asistente. Es como ir, es como no tener abogado. Por mucho que en España tengas un despacho especializado. Es como si no tuviese abogado. Totalmente. O sea, es decir, de nada sirve tener 17 abogados, ¿no? Es un ejemplo. 17 abogados en España si luego no lo tienes en Tailandia. ¿Qué es lo que importa? Que alguien te represente de forma legal. Si no, no puede. Que sí, que están trabajando, te están ayudando, te están haciendo informes, que están para la defensa, pero hasta que no llegue el abogado tailandés no puede empaparse de lo que hay. Y esto juega en su contra, la verdad es que no tengo ni idea. Es que en Tailandia es obligatorio el hecho de que tú tengas que ser asistido por un abogado nacional de allí. No tanto una cuestión del colegio de abogados como tendríamos aquí interiorizado. Es la segunda persona, desde que tenemos a Luis Garrido, que dice lo mismo, que es que es obligatorio en Tailandia tener a un abogado tailandés. ...sino que tiene que ser un nacional de allí. Luego tú puedes tener algún tipo de colaboración con ese abogado, incluso puede ser solamente el nexo de unión con los tribunales si tú dirijas la defensa o la estrategia. Claro, claro, claro. O sea, abogado tailandés tiene que tener. Otra cuestión es que a ti te dirijan, te den un documento, te digan que estés guionizado, digámoslo así, ¿no? Que estés guionizado y te lo den todo masticadito. Pero el nexo de unión de Daniel Sancho tiene que ser un abogado tailandés. ...prategia de defensa. Pero necesitas que sea un abogado la persona que te... Pasa en algunos países. Muchas profesiones colegiadas, como la nuestra, tú puedes asesorar, evidentemente, a un compañero que esté en Estados Unidos, en Italia, donde sea. Pero no puedes, digámoslo así, tocar un paciente o poner un tratamiento. Creo que hay una... María, su madre sí se ha trasladado, la madre de Daniel Sancho sí se ha trasladado de manera permanente a Tailandia. Ojito, tema de Silvia Bronchalo, ¿vale? Bueno, últimamente se está hablando mucho de ella porque no se le ha visto desde hace ya algún tiempo visitar a su hijo a la cárcel de Cosamuy, pero es que tampoco se le ha visto regresar a España. Como sabéis, es reportero que hace un guardia permanente en los distintos lugares de viaje, ya sea en aeropuertos, en estaciones, y no se le ha visto volver a España. A ver, pongo siempre el mismo ejemplo. ¿Ha podido estar enferma? Claro que ha podido estar enferma, pero tanto tiempo me extraña, ¿no? Puede que esté teletrabajando desde Tailandia para poder seguir sobreviviendo, evidentemente, porque el dinero le tiene que hacer falta, ¿no? Algún día se le acabaría, por muchos ahorros que pueda llegar a tener. Pues puede ser, puede ser que esté teletrabajando y esté más liada de lo común y se lo haya hecho saber a su hijo. Pero insisto, son conjeturas mías. No se sabe a día de ayer que fue este vídeo, no se sabe dónde está Silvia Bronchalo. Tampoco tenemos, Joaquín, confirmación de que su madre se encuentre aquí en Tailandia. Es cierto que la madre de Daniel Sancho ha querido hacer una vida muy aparte del equipo de la defensa y también del padre de Daniel Sancho. Ella se trasladó hasta aquí, hasta Tailandia, a los pocos días. Como sabéis, la relación que hay entre ellos, pues bueno, ya se ha dicho a las claras y aparte la hemos visto desde fuera, ¿no? No es una relación buena, no es una relación totalmente sana. Ni siquiera en estos momentos tan duros donde a un padre o a una madre le acaba de suceder lo mismo y la mejor persona que te pueda entender es a otra persona que le haya sucedido lo mismo. Es decir, que te encuentras con que tienes que visitar a tu hijo por algo macabro que ha confesado y evidentemente pues yo creo que esto debería unir entre comillas un poco, ¿no? Ya sea por defender a tu hijo, pero ni siquiera con esa se han puesto de acuerdo en ese sentido. Es decir que lo poco que hablarían sería en plan, bueno, pues yo me encargo de la defensa, sí, yo voy a estar aquí viéndolo y listo, ¿no? Cuando ya se podía visitar a Daniel Sancho en la cárcel y no tenemos confirmación de que siga aquí en Tailandia. Hoy desde luego no ha venido a verle a la cárcel, así que supone... Es lo que os digo, allí siguen reporteros, allí siguen reporteros esperando todas las mañanas al horario de visita y ella sigue sin aparecer desde hace por lo menos, que yo recuerde, como poco, dos semanas, ¿eh? Tenemos que si no ha venido a verle es porque se encontraría en España, pero ya te digo que ni siquiera el equipo jurídico de Daniel Sancho en España tiene comunicación con ella constante. Gracias, María. Uno realmente no sabe qué es peor. Si tener que ir a visitar a su hijo a la cárcel o a llorarle al cementerio. Ojito, ojito con el comentario, ojito con el comentario que lleva bastante razón. Uno no sabe casi qué es peor. No sé si alguno pensará que es un comentario desafortunado porque lo está haciendo en público, pero realmente yo pienso lo mismo, ¿eh? Yo casi no sé qué es peor, visitar a un hijo a la cárcel a sabienda de que está en la cuarta peor cárcel del mundo y de que lo pueden quitar del medio o ir a visitarlo a su tumba. La verdad que las dos circunstancias tienen que ser terribles, ¿no? Por supuesto, Edwin Arrieta no va a volver nunca más, lo que dijo Darlene, la hermana. Y sí, tienen la posibilidad de seguir viendo a Daniel, aunque sea en la cárcel. Pero el sin vivir que tienen que tener estos padres, que no tienen la culpa de lo que ha hecho su hijo, por supuesto, pues sí que también hay que reflexionar sobre ello, ¿no? La cárcel tailandesa, donde el panorama no se antoja nada positivo o al cementerio, que es lo que tiene que hacer la familia de Edwin. Aunque sea por las leyendas urbanas, ¿no?, que rodean al país. Pero bueno, mira... Que, por cierto, se ha entregado a la familia a los restos mortales. Ojito con este tema. Tema de restos mortales de Edwin Arrieta. No, porque primero son pieza de convicción, el forense tiene que terminar su análisis, hay que dar por sentado que todos los restos se han encontrado y se imposibilita el trabajo. Ha habido casos en España en los que algunos restos humanos, por muy poco que fueran, han permanecido en custodia de juzgados años. Es increíble, es increíble que se supone una investigación. Es decir, ¿cuánto tiempo se puede tardar? Además, los restos mortales, me imagino, ¿no?, a no ser que lo tengan de algún modo congelado o algo así, los restos mortales se van pudriendo, ¿no? Entonces, no entiendo, a no ser que lo tengan congelado, insisto, cómo una vez que se hizo ese primer análisis, o si se tienen que hacer 17 análisis, a ver si me explico, sobre los restos mortales de Edwin Arrieta, para sacar una autosia, un análisis de autosia, cómo no, ya se han entregado, que era lo único, lo único, lo único que estaba pidiendo Darlin Arrieta para poder darle sepultura en Colombia, ¿no? Era lo único que estaban pidiendo. Bueno, ¿por qué se custodia tanto tiempo? ¿Qué están esperando? ¿A que acaben los 84 días para entregárselo? O incluso van a permanecer más tiempo por si la defensa, y bueno, están un poco asustados desde Tailandia, no vaya a ser que los abogados extomediáticos luego nos quieran pedir por parte del abogado tailandés que al final le pondrán, si no lo contratan, a ver si nos van a decir y nos la van a liar mediáticamente con que ya no hay resto, y ahora qué, y ahora tal, nos hemos desecho muy pronto de los restos, dándoselo a la familia, en fin, yo creo que una autosia es una autosia, y punto, una vez que se hace y se mira todo lo que se tiene que examinar, yo creo que ya se debería de entregar a la familia y listo, ¿no? No sé por qué se custodia tanto tiempo. De hecho, ponen un ejemplo de una vez que sucedió, un caso muy famoso de años de custodia de unos restos mortales, ¿no? El pulmón de Romina Celeste. Por ejemplo, hasta que hubo una sentencia y ya el tribunal llegó, un juez con sentido común, dijo, yo creo que aquí hemos hecho todo. En este caso, yo quiero, por favor, separar a los padres de Daniel Sancho, pero la maquinaria propagandística que se ha llevado a cabo con este chaval no me parece ni medio normal. Estuve mirando cuándo te hace falta un abogado en Tailandia. Daniel Sancho puede llegar a juicio sin abogado, puede llegar sin abogado. Cuando llegue a juicio, el tribunal dirá, no, caballero, usted necesita un abogado de oficio. Vale, esto es lo que estábamos hablando desde el principio del vídeo. Y este señor en concreto, este periodista, siempre especializado, es como un Nacho Abad también, ¿vale? Siempre se ha ocupado de casos de criminalística y demás. Y realmente entiende bastante de esto. Se le va a obligar a tener un abogado tailandés, ¿no? No puede estar sin defensa, según la ley tailandesa. Pero ahora mismo, tener un abogado en España y no tenerlo en Tailandia es como no tener nada. Nada, claro. Por eso decía Gaona, para asistir a su compañero letrado. Claro, para asistir al compañero, primero tiene que existir ese compañero. Es obvio. Claro, es que ahora mismo no se está asistiendo a nadie. Ahora mismo, el que llegue de nuevo lo van a tener que guionizar perfectamente porque es que no le va a dar ni tiempo a empaparse. Simplemente le van a decir, cuando te pregunten esto, esto. Cuando esto, esto. A mí me resulta muy, muy extraño que un caso tan complejo, ¿no? Para defender, como el de Daniel Sancho, que lo tiene bastante bien atado lo que es la Fiscalía en Tailandia, me parece extraño que no estén empapándose, empapando a un abogado tailandés a día de hoy. Me parece increíble. Pero bueno, ellos mismos, ellos sabrán. Al final, por culpa de una mala defensa, si tuviera alguna opción de evitar la pena de muerte, pues podría pasar menos años en Tailandia. Pero bueno, ellos mismos. Yo sinceramente, ya lo he dicho en multitud de ocasiones, la pena de muerte es algo con lo que yo personalmente no me gusta que se trate a las personas. Pero, oye, la cadena perpetua, si fuese revisable, porque yo pienso que este tipo de personas no cambian nunca, ¿no? Y lo volverían a hacer una cadena perpetua. Y además, en Tailandia, que es donde lo ha cometido, yo me daría con un canto en los dientes. Y bueno, mi gente, está aquí un poco el vídeo. La verdad que, bueno, seguimos, no salimos de nuestro asombro con algunas cosas que están haciendo. Han pasado de, eso, tener muchísimos abogados a no tener representación en Tailandia desde hace prácticamente mes y medio, ¿no? Un mes y medio largo. Bueno, mi gente, estaré al tanto de todo, de ese viaje que está haciendo Rodolfo Sancho en el día de ayer, con lo cual ya hoy habría llegado y estoy a la espera de las nuevas imágenes de esa llegada y si va a ser declaraciones. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.